Debido a que el piloto Joaquín Ruiz Monroy que ayer se saliera del aeródromo con la avioneta Cessna 182 matrícula XB ZPA de la línea de aerotaxis Aeroferinco, propiedad de Fernando Quintín Vargas y que provenía de Cozumel, no hizo ninguna gracia al ponernos a todos en riesgo de perder la vida, será reportado oficialmente por el gobierno municipal ante la Dirección de Aeronáutica Civil. El gobierno de Solidaridad buscará que se realice una investigación a fondo a ver si pueden, al menos, la Dirección de Aeronáutica Civil multar a la línea de taxis aéreos Aeroferinco y para que al piloto le quiten la licencia y no vuelva a poner en riesgo a nadie más, dijo esta mañana el secretario del Ayuntamiento Rafael Castro. Esto debido a que, además, el capitán de la avioneta Cessna de los taxis aéreos Aeroferinco con base en Cozumel se comportó de manera agresiva, altadera y prepotente, con las autoridades municipales de protección civil que solo cumplían con su deber y se negaba a que la vieja avioneta Cessna fuera removida de donde ocurriera el accidente, pese a que estaba bloqueando la calle 15 a los vehículos y de paso también trató de ocultar información. El capitán del taxi aéreo de Aeroferinco, Joaquín Ruiz Monroy, de solo 25 años de edad, cesó, según él, a todos los funcionarios municipales solidarenses y sobajó el trabajo de ayuda que brindaban en esos momentos, al pensar quizá que el gobierno solidarense no puede proceder en su contra. Protección Civil trataba de evitar que la vieja avioneta Cessna, propiedad de Fernando Quintín Vargas, pudiera explotar ante el grave golpe que se llevó al despistarse y estrellarse contra la malla anticiclónica del aeródromo local. En las salas, la avioneta Cessna cargaba más de 300 litros de gas avión, combustible brutalmente detonante y que pudo haber ocasionado una verdadera tragedia si hubiera explotado, lo que no tomó en cuenta el altanero piloto y el dueño de los aerotaxis, Aeroferinco, Fernando Quintín Vargas. En estos momentos, la peligrosa pista aérea de Playa del Carmen continúa operando normalmente, si es que así se le puede llamar al accidente aéreo que ocurriera ayer.